Gracias. 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 pasar a otro galpón en donde ellas ya tengan su producción definitiva, ya empiecen ellas con su producción, pero el espacio como les mencionaba es muy importante, en inicio cuando ellas están pequeñitas podemos nosotros tener de 18 a 20 pollas por metro cuadrado, conforme ellas van creciendo porque vamos teniendo diferentes fases de desarrollo, entonces más adelante ellas ya necesitan 10 pollas por metro cuadrado y si nosotros ya entramos a lo que es la fase de postura necesitamos por un metro cuadrado podemos colocar entre 6 a 8 galinas, acá generalmente 6 galinas cuando tenemos galinas rojas porque son un poquitito más pesadas y más grandes de tamaño y unas 8 galinas cuando hablamos de galina blanca ya que la galina blanca es un poco más liviana y más baja de peso. Lo que tenemos es de que tenemos que tener instalaciones en buen estado tenemos que tener agua disponible algunas veces el agua es el último lo que nosotros pensamos y realmente el agua es básico tenerlo y lo ideal sería tener una buena fuente de agua o sea un medio de aguas contaminadas nos pueden llegar a afectar a nuestras galinas entonces si nosotros tenemos agua potable pues ideal y si tenemos otro tipo de agua pero siempre es bueno utilizar cloro para decir que saber de que el agua realmente es potable y que más adelante nosotros no vamos a tener ningún problema con eso más adelante vamos a ir viendo porque conforme ellas van creciendo van pasando diferentes fases y por lo mismo también ellas necesitan diferente tipo de alimento también tenemos que tener un programa de vacunación completo del programa de vacunación no nos vamos a detener mucho a esto porque me parece que hay una unidad en la que van a hablar de eso pero eso sí lo tenemos que tomar es decir que dentro de nuestro programa de manejo de la polla de gallinas o de pollas que nosotros tengamos tenemos que tener buenas medidas de bioseguridad dentro de las buenas medidas de bioseguridad nos referimos a que debemos de tener nuestras granjas cercadas para evitar el ingreso de cualquier persona de gallinas de otras explotaciones de explotaciones ahora ustedes con lo que estamos viviendo del COVID ustedes ya saben de que uno se tiene que cuidar y ahí sí que ese cuidado que nosotros estamos tomando nosotros mismos son medidas de bioseguridad hacia nosotros verdad porque sabemos que si hablamos nosotros tenemos que tener buenos programas de bioseguridad para tratar de evitar que alguien en los zapatos o en su vestimenta, en el pelo o si son perros o gallinas vengan y vengan a contaminar a nuestras aves o lo que también lo bueno es si se tiene una vestimenta únicamente para ver a las aves pues es lo ideal es tener un periluvio antes de entrar a los gallineros para nosotros para nosotros podamos remojar en desinforma es tener varios pares de botas para en lo que va uno de una de un galpón o de un lotecito a otro irse cambiando uno de botas ¿Qué materiales son los que nosotros necesitamos? pues dentro de los materiales que nosotros necesitamos necesitamos principalmente es la cama ahí sí que como la cama para nosotros nos sirve para dormir y estar cómodos la cama a las aves le sirve para mantenerse aisladas del piso y de cualquier humedad entonces dentro de los tipos de cama tenemos cascaría de arroz la cascaría de arroz nos funciona muy bien algunas veces el problema que tenemos es de que se escasea mucho y también otras veces el precio sube pero también tenemos la viruta la viruta de madera lo ideal es la viruta de pino se trata de evitar la viruta de maderas preciosas porque ese tipo de maderas tienen taninos que son tóxicos para las aves entonces la viruta de pino nos funciona muy bien también en aquellas áreas bastante cálidas pues tenemos el chance de poder utilizar bagazo de caña lo único que con este bagazo tiene que tener uno un buen manejo de estar removiendo la cama porque si no pero yo en lo particular dentro de lo que he tenido yo más experiencia y de lo que he utilizado más en la práctica la cascaría de arroz y la cascaría y como se llama y la viruta la viruta de madera aves nuevas a un galpón sobre todo si nosotros ya hemos tenido oitas en esa área es lavar muy bien esto se puede hacer bien cuando nosotros tenemos nosotros lo que utilizamos es cal viva no utilizamos cal hidratada sino que utilizamos cal viva pero también si tenemos nuestros gallineros o nuestros galpones con tierra lo que hacemos es de que la con pedazos que tengan así como que grandes como volcancitos sino que lo que tratamos es de que esté bien aplicamos la cal viva y después de eso nosotros colocamos agua la dejamos ahí por un día para que se seque y ya después de que todo eso está bien seco entonces ya encima podemos colocar muchas veces ya bien sea la cascaría de arroz o algunas veces también la viruta de madera uno no sabe ni ni en qué condiciones se han mantenido algunas veces en el lugar puede ser que hayan roedores o que hayan ratones entonces desinfectarla y dentro de uno de los desinfectantes más baratos y que actúa muy bien es el amonio cuaternario este nosotros fumigamos muy bien la cama la dejamos que se seque un día al día siguiente le damos vuelta y la fumigamos por el otro lado en el mercado existen varios productos comerciales no vamos a hablar ahorita de productos más caros luego dentro de lo que es la dosificación pues la dosificación va a depender del tipo o de la clase que amonio que nosotros tengamos porque comercialmente a veces en qué concentración nosotros la vamos a utilizar y ahora con internet que ahí sí que es una herramienta que nos facilita la vida se mete uno ahí en Google y ahí puede encontrar uno los cuadritos para ver una fumigada ahora puede ser de que de que no encontremos o que no tengamos amonio entonces también lo que podemos hacer es colocar la cama al sol colocarla al sol y ahí sí que por varios días estarle dando la vuelta y el sol es el mejor desinfectante que pueda haber también con sus rayos ultravioleta desinfecta muy bien pero también la tenemos que colocar en un lugar que nosotros sepamos que no hay muchas moscas o que no va a haber nadie parándose que no van a haber aves o perros extraños que van a estarse metiendo ahí porque si no ahí sí que de balde o de nada nos va a seguir pues estar nosotros tratando de desinfectar la cama y círculos que los círculos pueden ser de lámina de malla de manta de madera claro que si utilizamos de madera no van a ser redonditos sino que van a ser cuadraditos pero lo más fácil es utilizar estos que las pollas están un poquito más grandes y que nosotros los quitamos una vez los lavamos y los guardamos y luego para un próximo lote que tengamos los sacamos los lavamos muy bien los desinfectamos y los manejo que otro equipo vamos a necesitar pues tenemos las las criadoras las criadoras pues básicamente es la fuente de calor es la que nos es como que si fuera la gallinita que nos va a dar el calor la capacidad de regular su temperatura corporal entonces por lo tanto si nosotros la colocamos en un lugar frío ellas se nos van a enfriar y si nosotros la tenemos en un lugar caliente pues se van a calentar entonces nosotros le tenemos que dar la temperatura ideal para nosotros mantenerla si nosotros compramos una criadora comercial ahora en el mercado existen estas cuadraditas que son inclusive encontramos un poquito más para poder criar en un círculo de tres metros de diámetro entre quinientas a ochocientas hoitas claro que también no todos tenemos como quien dice la capacidad económica para poder comprar una criadora entonces podemos utilizar estos foquitos infrarrojos estos foquitos infrarrojos también nos van a proporcionar calor hay que ponerlos a cierta altura y de acuerdo a la cantidad de cubitas que nosotros tengamos es la cantidad de foquitos que nosotros podemos tener yo más o menos cuando he tenido pocos aquí hablándole de la misma cosa en el primer día de edad yo cuando he metido pollos y he metido unos 300 pollos yo meto coloco unos 3 de estos foquitos y eso me funciona muy muy bien ya bien sea en un gallinero donde nosotros las tengamos o sea en un galpón tenemos que tener cortinas porque si nosotros las tenemos al aire libre pues definitivamente podemos tener mucha esa entrada de aire vamos a tener ese viento entonces nosotros tenemos que tener cortinas y generalmente nosotros colocamos las cortinas las amarramos arriba y cuando venimos de abajo y las vamos subiendo porque entonces no estamos dando una buena ventilación tiene que ser de arriba para abajo para tener una buena ventilación otra cosa que nosotros utilizamos también esto se hace un poquito más difícil si nosotros tenemos una explotación grande aunque en explotaciones grandes yo también lo he visto y es la colocación de papel periódico el papel periódico nos ayuda a mantener a las a las pollitas un poquito más más calientes por aquello de que nosotros tengamos alguna regazón de de agua pues el periódico va a absorber esta agua y no se va a mojar tanto la cama aparte de eso pues la cama se nos va a mantener un poquito más limpia durante los primeros días lo único es que este periódico si lo tenemos que cambiar todos los días aunque yo he hecho algunas pruebas el año pasado empecé a hacer unas pruebas y empecé a poner periódico limpio sobre periódico sucio pero muy muy gruesa y vamos a ver y los círculos pues definitivamente conforme las pollitas van creciendo nosotros los círculos los tenemos que irles dando espacio los tenemos que ir ampliando por eso es de que se recomienda tener varias de estas láminas verdad para que a la hora de que por ejemplo se abra un espacio acá entonces podamos meter aquí en la otra lámina para nosotros ir ampliando los círculos o los rodetes por eso es que dice aquí que en la primera semana de edad que están pequeñas necesitamos un círculo en la segunda semana de edad prácticamente tenemos que tener el doble de este círculo verdad que dice dos círculos y en la tercera semana tenemos que ampliar ya más o necesario necesitamos necesitamos bebederos de inicio que es este tipo de bebedero estos bebederos son muy bonitos porque tienen acá este su agarrador entonces en los primeros días de edad lo que podemos hacer es ponerlos en el piso pues porque si los ponemos alto los pollitas no llegan entonces lo ponemos en el piso y conforme ellas vayan creciendo ahí si que los amarramos aquí con una pita y poco a poco los vamos subiendo tenemos estos bebederos automáticos que si ya son un poquitito más caros pero la verdad es que cuando haya bebedero porque ahí si que va a entrar el agua automáticamente ya lo único que nosotros tendríamos que hacer es lavar los bebederos todos los días tenemos otro tipo de bebederos estos se utilizan en granjas un poquito más grandes tenemos estos que son de copa tenemos estos bebederos que son de niple y ahí si de que los latinos somos tan ingeniosos yo me encontré con este tipo de agua y está ensamblado en un tubo de pvc y acá tiene otro tubo de pvc entonces lo único que hicieron comprar son estas copitas acá y entonces prácticamente aquí se tiene un bebedero automático así que me gustó mucho la idea luego como comederos de primera edad pues ahí si que tenemos de varios tipos tenemos yo este tipo de comedero lo he usado por mucho tiempo aunque ya el año pasado ya no mucho lo utilicé compré otro tipo de comederos que les voy a enseñar más adelante lo que pasa está con este tipo de comedero bueno si tiene sus ventajas una es porque cuando están las poitas aquí comiendo vamos aquí al rato un montón de poitas que están comiendo el problema es de que conforme ellas van comiendo defecan entonces al rato lo que nosotros miramos aquí ya es una como torta una pasta de heces con concentrado entonces de esa forma siento yo de que se pierde un poquito de alimento y luego tener en postura si me disculpan se me reseca un poquito la garganta así que tengo aquí mi bracito de agua bien las poitas que es de de un día de edad a seis semanas se llama iniciación acá en esta fase ellas se alimentan con concentrado con alimento iniciador luego de siete a catorce semanas se llama crecimiento aquí es otra fase de alimento la que se tiene y aquí se puede bueno realmente desde desde la primera semana de inicio hay algunos que hacen recorte de pico el recorte de pico también tiene que ver mucho con el tipo de poita que nosotros tengamos la poita de color rojo a mí me gusta porque es bastante tranquila mientras que la poita blanca es muy buena por la densidad adecuada pues podemos empezar con problemas de picaje entonces ahí tiene que entra uno en el dilema de que si hace uno recorte de pico o no hace recorte de pico aunque si hace uno recorte de pico es mejor contratar uno a personal ya hay hay equipos que tienen sus despicadoras y entonces es mejor contratar a este tipo de personas para nosotros estar seguros que va a ser más barato que si le compramos le pagamos a alguien que lo haga pero lo más seguro es de que podemos dañar el pico de las pollitas y si dañamos el pico de las pollitas y ya nos fue feo en todo entonces si decidimos hacerlo en el en la en la primera fase que más o menos es de 8 a 10 días lo tenemos que que hacer en esta fase de crecimiento y el recorte de pico para aquellos que lo hagan es entre más o menos entre 8 a 12 días de edad está prohibido recorte de pico porque se dice que es un maltrato hacia las ajes o sea esto bienestar animal no lo no lo acepta entonces por eso es de que hay muchos que ya no lo saben y ya cuando llegamos a esta fase ellas ya tienen que tener su programa completo de vacunación porque ya media vez entran a postura nosotros ya no las podemos tocar generalmente cuando ellas ya están en postura las vacunaciones son al agua o son por aerosol entonces lo ya todo listo tenemos que tener todo lo anterior listo ¿verdad? tenemos que tener los círculos tenemos que tener la cama metida el periódico la creadora o si no va a ser la creadora pues entonces estos reflectores infrarrojos tenemos que tener comederos tenemos que tener bebederos el alimento y el agua ya deben de estar colocados y se recomienda que se tenga un polivitamínico con electrolitos en el mercado nosotros encontramos varios tenemos existen varias vitaminas y entonces todo va a depender también de la marca o del distribuidor nosotros tenemos que leer para poder tener ya el este disuelto en lo que son los bebederos y algo que también es muy recomendable es utilizar registros nos tenemos que acostumbrar a utilizar registros si nosotros no utilizamos registros pues realmente nunca podemos saber con certeza cómo es que va el desarrollo de nuestras aves entonces a la llegada de la pollita que es lo que se hace muchos lo que hacen es que toman temperatura no pasa nada pero lo que si se recomienda es que se pese el peso de las pollitas promedio a un día de edad está entre más o menos 35 y 37 gramos entonces lo que nosotros hacemos es que pesamos la caja donde vayan las pollitas ya bien sean si es que van 100 pollitas las contamos y luego pesamos la caja entonces miramos la diferencia que hay dividimos eso dentro de las pollitas y entonces ya podemos sacar el peso promedio de nuestras pollas no importa el tipo de pesa que tengamos si no tenemos el relojito y tenemos este otro tipo de pesa digital pues igual las podemos colocar en una bandejita o en una cajita y después sacar el peso luego cuando nosotros ya las estamos esperando antes de que ellas lleguen nosotros tenemos que tener ya la creadora o los focos encendidos porque la temperatura interna del galpón o del gallinero tiene que estar en 32 grados centígrados y básica no es portable si miramos que las pollitas dentro del círculo están bien distribuidas quiere decir que ellas se sienten confortables o sea que tenemos una temperatura de 32 grados que es ideal si las miramos en grupitos o inclusive miramos que todas están en el centro abajo de los focos o abajo de los y si miramos que todas están a un lado tenemos que revisar porque lo más probable es de que tengamos una corriente de aire lo importante es de que esta temperatura básicamente la tenemos que tener durante los primeros días que prácticamente ellas se queden ya con la temperatura medioambiental en la que nosotros estamos trabajando nosotros lo que hacemos entonces es de que contamos las pollitas cuando llegan las tenemos que contar porque de repente puede ser que nos digan que nos están dando 100 y no son 100 sino que son 98 verdad o puede ser de que algunas veces nos den dos de más entonces si nos dan de más pues excelente entonces todo eso lo tenemos que ir anotando nosotros en nuestros registros si miramos ya están los bebederos puestos acá y este es el tipo de comedero que yo tengo este tipo de comedero se llama de maní es pareciera que fuera como un 8 a mí me funciona muy bien otra cosa que funciona muy bien cuando llegan las pollitas es colocar un poquito de alimento en el periódico y este ruido del picaje en el periódico va a estimular a las otras pollitas también para que ellas empiecen a comer lo que nosotros nos tenemos donde está nuestra fuente de agua aquí con vitamina lo que podemos hacer es meterle el piquito a algunas pollitas para que vayan aprendiendo donde está la fuente de agua porque eso es lo que nosotros necesitamos que tomen agua y que ellas empiecen a comer así de que el primer día básicamente nos tenemos que dedicar haciendo ruido en la lámina haciendo pequeños golpecitos no muy fuerte de una vez para que se nos vayan a asustar pero si pequeños golpecitos o si no pequeñas palmaditas así como que estuviéramos aplaudiendo para que ellas no estén así solo durmiendo sino que estén activas y necesitamos de que por lo menos por el viaje que algunas veces es largo pues nosotros necesitamos que se repongan porque quiera que no en ese viaje o acá también un poquito infrarrojo otra cosa que también que debemos de chequear son los ombligos debemos de chequear los ombligos que no vengan inflamados esta es una poita que tiene onfalitis verdad entonces cuando tienen onfalitis podemos llegar a tener mortalidades altas en las poitas y es que ellas ya vienen con este problema viene aquí con el plumón todo pegadito y entonces esta es una poita que no está en buen estado entonces todo eso nosotros lo tenemos que anotar estas están en excelente estado también algo que se recomienda revisar muchos no lo hacen pero si hay que hacerlo es que más o menos a las seis horas en las que ellas han llegado y que ya han estado tomando agua y han estado comiendo debemos de revisar el buche ponemos el dedo acá en esta parte de aquí apachamos un poquito no muy duro verdad porque si apachamos duro podemos hacer que ellas regurgiten sino que suavecito y entonces así para poder sentir si ellas tienen alimento a las seis horas tendrían que tener más o menos el 75% del buche lleno pero a las 24 horas si ya todas tienen que tener si no fuera así entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando de repente nuestra temperatura está mala o habría que ver la calidad de alimento tenemos que ver también de que tenga siempre una buena fuente de agua las vitaminas nosotros las recomendamos dar más o menos por tres días luego perdón antes de entrar a lo que es crecimiento tenemos hay muchos programas que no me recuerdo si les mencioné al inicio que tienen la opción en la que se compran las pollas ya un poquito ya más grandes ya prácticamente ya para poner las se compran entre 14 y 16 semanas de edad y ya las coloca uno en su gallinero o su galpón y ya solo espera uno siempre con el alimento y con todo el manejo adecuado a que ellas empiecen a poner y existe esta otra opción de comprar las pollitas desde un día de edad yo dentro de todos ustedes que me están escuchando yo sé que hay algunos que ya tienen la experiencia que trabajan haciendo levante de la pollita yo quisiera que alguien de ustedes me dijera que ventajas le miran ustedes a hacer su propio levante quien me pudiera apoyar con eso el que quisiera convertir es precisamente es lo que levante la mano para poder habilitar el micrófono don paulo fuentes si pudiera contestar qué tal muy buenas tardes para empezar una de las ventajas que se tiene levantar la pollita es el factor económico tomando en cuenta los precios exacto así es le miraría a usted alguna desventaja de uno no hacerlo sí principalmente el factor económico porque hablamos comprar una pollona de 18 semanas el precio oscila dentro de los 65 a 72 quetzales en comparación a realizar un levante que los costos de producción son de 40 quetzales como máximo exacto muchísimas gracias por su respuesta gracias está bien doctora entonces pues ya vimos ahí si de que las ventajas que va a tener uno comprar la la pollita y por lo mismo tenemos que estar conscientes de que el manejo de las mismas tiene que ser un manejo excelente verdad porque aunque nosotros como decía don Pablo creo que era verdad nos decía de que ya si las compramos nosotros ya las más grandes van a tener un mayor precio y otra cosa es de que cuando nosotros las compramos pedimos los programas de vacunación y nunca nos los dan entonces está uno así que no sabe qué hacer porque lo ideal es que tienen que venir ya con todos sus programas de vacunación si no traen todos sus programas de vacunación entonces más adelante nosotros vamos a empezar a tener problemas de presencia de enfermedades en la semana en la fase que entramos ya de crecimiento que es de 7 a 14 semanas nosotros acá se recuerda que les había hablado de que al inicio nosotros las recibíamos con cortinas entonces nosotros acá las cortinas ya prácticamente las las eliminamos aunque tengo que ser clara en decirles cuando nosotros recibimos a las corrientes pero poco a poco nosotros las tenemos que irles dando ventilación poco a poco nosotros tenemos que ir bajando las cortinas así que como vimos en una diapositiva en la que decía que cada semana la temperatura la tenemos que ir bajando de 2 a 3 grados centígrados eso se hace mediante la ventilación de las cortinas si nosotros no damos ventilación ahí podemos tener problemas porque ahí si que ya bien sea polio de borde o sea polita ellas siempre van a necesitar ventilación es por eso mismo que se recomienda también que las cortinas sean de manta o inclusive ahora hay un material especial que pareciera que fuera como plástico pero que tiene unos pequeños oitos que va a permitir que haya intercambio de gases verdad que entre oxígeno y que nos vaya a salir CO2 luego en esta fase más adelante vamos a ver porque aquí nosotros ya tenemos que cambiar de tipo de alimento pero aquí empezamos a hacer una de las primeras elecciones algunas veces en las incubadoras de donde vienen las poetas pues ahí a las poetas que llegan a la incubadora van a llegar poetas que van de las granjas de reproductores y acá en las granjas de reproductores pues mandan los huevos fértiles a las incubadoras en las incubadoras pues nacen los pollitos y ahí nacen tantos machos como hembras entonces antes de que sexar a las pollas porque nosotros lo que queremos son pollas pero hay un pequeño margen de error y dentro de ese margen de error puede ser que se nos vaya algún machito hay algunas incubadoras que son maravillosas son excelentes y casi que no tienen errores somos humanos y cometemos errores más que eso es visual y a veces es un poquito complicado entonces puede ser que se nos pase un macho entonces aquí en esta edad hacemos la selección ¿por qué la hacemos hasta acá? porque ya a esta edad ya podemos diferenciar un poquito más los machitos a veces en pollo de engorde es un poquito más fácil porque tenemos a los pollitos machos que crecen un poquito más rápido que las hembras pero acá en las pollitas el crecimiento a esta edad ya lo podemos hacer ya generalmente la cresta ya es un poquitito más grande y los los diferenciamos entonces los sacamos y otra cosa es de que tenemos que seguir con el peso ¿verdad? no debemos de dejar de pesar el peso la tenemos que estar ni vayan a estar flacas si estuvieran si tuviéramos un grupo que fuera muy desuniforme si tuviéramos unas cuantas gallinas que estuvieran gorditas y otras gallinas que estuvieran flaquitas pues lo que podemos hacer en el mismo galpón o gallinero es hacer una división y entonces a las que están muy flaquitas es estimular las va a estar estimulando y moviéndolas y moviéndolas para que ellas estén comiendo y con las que están muy gorditas después tratar de reducirles un poquito el alimento si es que el alimento si es que la cantidad de alimento que le estamos dando no es la adecuada porque antes de bajar de ración tenemos que ver la cantidad de alimento que le estamos dando de eso vamos a hablar aquí un poquitito más adelante entonces inclusive lo que podemos hacer es de que aquí en esta fase si nosotros tenemos pollitas bajas de peso entonces no hagamos el cambio de alimento sigamos les dando alimento iniciador porque el alimento iniciador tiene un poquito más de proteína entonces al tener un poquito más de proteína nos va a ayudar a que ellas lleguen un poquito más rápido a su peso ideal mientras que las que si están pesaditas entonces si si las pasamos a la a la fase que le corresponde de crecimiento acá en este cuadro pues más o menos podemos ver el desarrollo de las de las pollas hasta que ya llegan a gallinas adultas nosotros cuando recibimos las pollas el primer día de edad el pelaje que ellas llevan se llama plumón ese colorcito amarillito verdad el plumón se cae y entonces es ahí en donde nosotros se le llama muda tenemos la primera muda o la primera caída de plumas se le cae ese plumoncito y ya les empiezan a salir sus plumitas sus plumitas blanquitas si son gallinas blancas o rojitas si son las gallinas rojitas o de color marrón luego más o menos a la séptima semana nuevamente se les cae otro poco las plumas porque ya van botando todas esas plumas y ya les van quedando el plumaje con el que ellas se quedan y luego más o menos está entre las 17 semanas luego vuelven a botar nuevamente la pluma para que ya les salga su plumaje definitivo con el que ellas se van a quedar en producción aquí a las 15 semanas de edad también el aparato reproductivo ya ya está desarrollado el ovario también verdad el ovario es muy importante en las aves porque en el ovario es en donde nosotros tenemos los óvulos y los óvulos son las yemas entonces aquí tenemos ya esto desarrollado y básicamente también algo que es importante es de que a las 13 semanas de edad prácticamente el esqueleto de ellas ya está desarrollado por lo tanto todo el manejo que nosotros le hemos dado las primeras duras van a tener cierta cantidad de grasa es normal a eso se le llama panículo graso y más o menos tiene como medio centímetro de grosor hay algunas veces de que cuando por alguna razón nosotros tenemos que hacerle alguna necropsia y abrimos aves pues le vamos a ver el panículo graso algunas veces si vamos a encontrar demasiado o sea gallinas muy obesas con una gran cantidad de grasa que tampoco es lo deseable pero si tienen que tener cierta cantidad de grasa porque es lo que también va a ayudar a los pesitos de pollas que tienen más o menos unas 15 16 semanas que nosotros vemos una gran cantidad de plumas aquí y pues es algo algo normal los consumos los consumos van a variar de acuerdo a la variedad de polla que nosotros tengamos si nosotros tenemos una polla de color blanco pues va a tener cierto consumo tenemos que llevar muy bien desde el primer día de edad yo acá les puse un ejemplo de lo que es una pollita loma y le puse una pollita loma blanca y le puse una loma café la ventaja es de que nosotros ahora las guías de manejo las podemos encontrar en internet si no sabemos cómo manejar las guías de manejo si yo no tengo una guía de manejo es como que tuviera los ojos tapados porque ahí sí que estoy trabajando a ciegas verdad algunas veces se las entregan a uno y le dicen a mire por tantas pollas dele tanto se lo dicen a uno ya bien sea en libras o le dicen a uno en onzas pero lo ideal es manejarse uno con la variedad claro que algunas veces va a variar un poquitito porque las guías tampoco no quiere decir de que sea exacto puede ser que la guía diga que tiene que lleguen al peso ideal pero los primeros días si no tenemos de guiar por eso por ejemplo el primer día aquí yo tengo una poita blanca que consume 10 gramos a la primera semana y una roja consume 11 y conforme van pasando las semanas por ejemplo las 10 semanas las blancas consumen 53 y las rojas consumen 58 entonces eso si es muy importante que nosotros llevemos lo de los pesos generalmente alimento iniciador se utiliza de la primera de un día a las seis semanas de 13 a las 16 y prepostura ya empezamos nosotros a dar de las 17 a las 19 semanas los nombres pueden variar porque si tenemos una casa comercial x puede tener iniciarina crescentina desarroina me estoy inventando y si tenemos otra puede ser que tengan diferentes nombres pero siempre tenemos que ver ellos siempre guardan estos rangos de edad lo que tenemos que ver es que cumplan con la semana de edad con la que nosotros tenemos a las aves alguien más me pudiera decir no sé si don don pablo o alguien más me pudiera hablar un poquito acerca de lo de la importancia del alimento alguien que levante la mano doña julia tiene levantada la mano don pablo este si la importancia del alimento este bueno para empezar el nombre que utiliza la mayoría de personas le llama concentrado pero en realidad es este alimentos balanceados debido a la cantidad de nutrientes que contiene tina y trifosfato de sodio y entre otros tanto estos son para para mantener para que tengan la condición corporal adecuada para llegar a la postura exacto así es muy bien muy bien gracias así es entonces si la alimentación es súper importante y como les digo nosotros podemos encontrar muchas marcas en el mercado hay unas que son un poquito más baratas hay otras que son un poquito más caras pero si logramos encontrar una que nos funcione pues ahí sí que nos debemos de quedar con esa luego en lo que ya me ayudaron aquí con lo que es la alimentación así que la como dice aquí lo que es la nutrición es una buena calidad de alimento y la cantidad de acuerdo a la edad que era lo que nosotros hablamos acerca de las guías que nos pueden ayudar a que nosotros no estemos dando ni más ni menos también tenemos que tener un buen programa de seguridad que era lo que les mencionaba al principio que por muy pequeñita que sea que tengamos unas 50 100 gallinitas siempre debemos de mantener las mejor circuladas porque así que nosotros no sabemos si nuestros vecinos vacunan a nuestras aves puede ser que nosotros tengamos un excelente programa de vacuna que las vacunas nos van a ayudar a proteger pero la vacuna tampoco es 100% efectiva o sea no quiere decir que si yo los voy a vacunar ya tengo un círculo protector que no va a entrar nada a ellas no nos va a ayudar a que si ellas se enfrentan con un virus o una bacteria o cualquier microorganismo y no de una forma más drástica en la que ellas se puedan llegar a morir entonces aunque ellas estén vacunadas nosotros siempre debemos de cuidarlas y de protegerlas ahora si las tenemos en piso algo que debemos de tomar en cuenta también es desparasitarlas cada cierto tiempo porque algunas veces ellas puede ser de que se coman una gallinita o una lombricita por ahí y muchas de ellas llevan huevecitos de parásitos entonces si las tenemos que desparasitar frecuentemente para estar seguras de que ellas van a estar en buen estado y que van a llegar a buenas gallinas ponedoras el pesaje el pesaje es de estarlo haciendo verdad semanal estar sacando los los machos los hay algunos machos se ponen un poquito agresivos y entonces si entra alguien a sacar huevos los machos lo corren a uno lo pican y la verdad es que se complica la situación entonces a mí si no y aparte de eso pues solo están 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 solo consumiendo alimentos y pues por supuesto que no no y me invitaron a ir a una granja una granja de gallinas de postura y cuando llegué a la granja pues me pareció raro porque tenían gallos y entonces dije bueno claro que será que esta debe ser una granja de reproductores y no de gallina de postura pues porque y porque van a haber gallos y había una gran cantidad de gallos con las gallinas y entonces pregunté y dije pero mire si estas son gallinas ponedoras porque tienen machos y entonces me decían mire lo que pasa está de que la creencia entre los asiáticos o los japoneses es de que si se consume huevo fértil y mucho mejor si si algunas veces le sale un embriocito ellos creen que eso ayuda a la fertilidad sobre todo en los hombres entonces bueno ahí si que solo les cuento esto porque ahí si que la gente tiene muchas creencias ¿verdad? en otros lados pero la verdad de que yo considero que si las tenemos solo para postura y si no hay necesidad de tener machitos que nos vayan a estar ahí complicando la sacada de huevos mejor no 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 tenerlos no sé si alguien nos tenemos a cuatro o tres que tienen levantada la mano tiene doña Julia también lo tiene doña Johanna ah va de la cualquiera ahí doña Julia creo que estaba ahí desde hace ratos o puede ser doña Miriam también que tiene levantada la mano cualquiera de ellas o será que solo levantaron la mano y no se dieron cuenta creo que solo levantaron la mano bueno quien más quien más quien más que no que no que no acercar doña Irma que acaba de levantar la mano ah va sí doña Irma buenas tardes buenas tardes buenas tardes sería bueno de tener unas cuantas gallinas en una granja por cuánto tiempo podríamos tener el macho con las gallinas por cuánto tiempo si por cuánto tiempo lo podremos tener ahí con las gallinas cuánto tiempo sería lo justo bueno lo que era lo que yo y si usted lo quiere tener pues ahí es que lo tenga hasta cuando usted lo quiera sacar o sea no hay como quien dice una edad para decirle yo de que lo que lo saque es preferible si uno quiere mantener el gallo con las gallinas o no no es mejor no tenerlo porque si no él solo está ahí molestando y cuando uno entra a sacar el huevo a veces se molestan un poquito entonces lo ideal es mejor no y solo están consumiendo alimento verdad ahora si nosotros lo queremos engordar para sacarlo después a la venta es mejor tenerlo por aparte ah bueno muchas gracias bien de nada bueno si alguien quiere hacer un comentario más adelante me dice entonces el para nosotros poder pesar la muestra debe de ser representativa o sea que me refiero a que si tenemos diez gallinas pues no vamos a pesar una o dos gallinas porque o dos pollas pues porque realmente eso no es representativo tenemos que tomar por lo menos un diez por ciento de las aves o por lo menos si tenemos unas unas diez unas cien gallinas así que lo mínimo tal vez serían unas doce o quince para tener uno más o menos una idea de cuánto está el pesaje si uno pudiera pesarlas todas pues eso sería lo mejor los pesajes en las joyas más o menos pueden empezar a las tres semanas de edad y luego dejarlo semanalmente y ya cuando está en postura se recomienda hacerlo una vez al mes para no estarlas molestando porque algunas veces cuando uno las estaba de agarrar ellas bajan de postura aunque yo conozco algunos avicultores que ellos me han dicho que las pesan semanalmente y cuando nosotros pesamos debemos de agarrar si es que vamos a agarrar solo cierta cantidad debemos de agarrar de diferentes lados de las esquinas o de los extremos y de la parte media o sea tiene que ser algo que sea como dice aquí representativo lo ideal también es pesar a la misma hora y algo que recomiendo yo también es pesar cuando no les hemos dado alimento porque ya una vez han comido nosotros no sabemos cuánta cantidad de alimento tienen puede ser que algunas hayan comido poco y otras hayan comido más entonces el pesaje ahí nos va a salir erróneo no nos va a salir un buen pesaje entonces antes de dar nosotros el primer alimento en la mañana pesarlas ya una vez que las hemos pesado entonces ya les podemos dar el alimento así como están estas acá ¿verdad? tipos de pesas pues hay varios tipos de pesas puede ser de relojito o puede ser de este tipo que es aquí como que más larguito la cosa es poderlas pesar una y las guías de manejo como les decía es importante tener las guías de manejo yo me recuerdo que cuando uno antes compraba pollo o compraba polla le regalaban a uno en el lugar una guía de alimento yo creo que pero últimamente he visto que ya no mucho lo hacen entonces lo ideal es ver cómo podemos hacer con las guías sobre todo aquí tenemos promotores técnicos pecuarios entonces es de ver que se consigan las guías y para que puedan dar una mejor ayuda a las personas que tienen pollas y que no saben cómo se maneja todo el alimento entonces ya vimos en una comercial solo me gustaría saber ¿hay alguien que haga recorte de pico? ¿quién me puede decir? ¿hay alguien que en su crianza haga recorte de pico sobre todo los que hacen levante de pollita? sí don Israel está levantando la mano ah ok cuénteme también don Francisco Vito está levantando la mano ¿hay don Francisco? sí muy buenas tardes buena tarde ¿me escucha? sí sí le escuchamos sí muy buenas tardes pues sobre el cortado de pico de esa manera pues que los pollos no se no se picotean porque muchas veces se empiezan a lastimar pero cuando uno no lo puede hacer siempre se le salen unos chinchones ya después en la boca y eso le afecta en la postura ajá ¿usted lo ha hecho? últimamente sí lo he hecho pero necesita una delicadez porque cuando uno no lo puede hacer a su manera a los 100% los pollos pues salen afectados en cuanto costura exacto sí era lo que yo les decía ¿verdad? de que pero ¿y usted qué tiene? ¿tiene polla blanca o roja? tengo agresiva y se necesita pero era lo que yo les decía sí lo ideal es conseguir a alguien que tenga la recortadora de pico y que lo pueda hacer porque si uno lo hace y uno no tiene experiencia lamentablemente uno echa a perder el pico ¿verdad? y entonces ya en la postura pues como usted dice ya se ve reflejado el problema porque ya ellas no pueden comer muy bien y a veces hacen el recorte tan mal inclusive la gente que se supone que lo sabe hacer lo recorta tan mal hasta la nariz que les les deja como una carnosidad les queda el pico encarnado y entonces después ellas cada vez que comen les duele ¿verdad? hay una pregunta que hacían ahí en el chat de cuánto puede costar una despicadora y por ejemplo en el caso de Santa Cruz del Quiché ¿dónde podría haber una? porque el que pregunta no tiene conocimiento ¿dónde pueda haber alguien que despique ¿verdad? ya fíjese que ahorita híjole no no sé el precio pero hay una agropecuaria que se llama La Semilla voy a voy a buscar los 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 contactos no no tengo el contacto así se los pasa a usted y así pueden ellos averiguar está bien gracias ¿verdad? sí porque está está La Semilla y está hay otro lugar que se llama Disapir y está también AVI Industria yo creo que ellos venden equipo pero no estoy segura si si venden ellos la 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 despicadora y en que de repente se consiga alguien que dé un curso ¿verdad? para poder hacer recorte de de pico y entonces así se se puede aprender a hacerlo ¿ya estamos ahí? sí ahí estamos bueno entonces ya hicimos el el levante de nuestra poita nuestra poita ya ya está lista para poner huevitos y hay algunos factores importantes para iniciar la postura y dentro de estos factores que todos tienen que ver con lo que es manejo es que hayamos hecho un buen levante que hayan tenido una buena alimentación si ellas estuvieron buena alimentación pues por ende vamos a tener un lote uniforme van a venir ya aves a poner yo de esto les hablamos la vez pasada y don Pablo me ayudaba a ver cuáles eran las ventajas de uno hacer su propio levante pero si nosotros no tenemos el chance de hacer nuestro propio levante sino que compramos ya la polla entonces si nosotros compramos la polla debemos de comprar la polla entre 14 y 16 semanas de edad 18 o 20 semanas de edad y ahorita les voy a explicar por qué es que no se debe de hacer entonces si las compramos debe ser a esa edad o inclusive si nosotros mismos las estamos criando desde pequeñitas si las vamos a dejar criando o produciendo huevo en el mismo lugar no hay ningún problema pero si nosotros leemos a las 14 y 16 semanas de edad por qué no debemos de manipular las más adultas pues porque lo que pasa era que se recuerdan en aquel cuadro que yo les enseñé en donde ellas empezaban ya con el desarrollo de su aparato reproductor y de su ovario entonces aquí tenemos ya el ovario miramos que ya desarrollando venimos las agarramos que era que no cuando las agarramos se sacuden se brincan y de todo entonces estas yemas se rompen esto se puede se puede romper y entonces al romperse todo esto aquí se va a quedar aquí en todos estos en los órganos aquí en el abdomen entonces nos va a provocar un problema que por eso es de que de que no las debemos de manipular si las compramos no más viejas de esta edad y si nosotros las criamos y las transportamos las trasladamos a otro lado no más de esta edad por esa razón los nidos los nidos es otra cosa importante cuando nosotros tenemos gallinas pues ellas tienen que tener su espacio propio para para poder ellas entrar a poner sus cuatro gallinas eso es importante yo he visto nidos en donde entran ocho o diez gallinas y entonces ahí ya se vuelve una revolución y no es lo ideal un manejo adecuado es esto un nido por cada cuatro gallinas rojas si son las gallinas blancas como son más delgadas verdad un poco más pequeñonas en nidos es que los nidos se recomienda que se coloquen en los lugares que están más oscuritos en el ahí en el galpón o en el gallinero no se recomienda que se pongan en donde les da la luz directa del sol en la mañana por ejemplo a las gallinas no no les gusta ellas buscan siempre los lugares más oscuritos y si algunas de ellas lograron el huevo empezarles a picar la croaca entonces se pueden provocar otro tipo de problemas los nidos también deben de tener suficiente cama ya nosotros hablamos que la cama es la viruta la cascaría de arroz hablábamos del bagazo de caña puede ser paja si creo que este es como paja puede ser paja la cosa está a quebrarse porque esta cama también lo ideal es que nosotros la estemos cambiando cada semana porque el problema está de que cuando entran ellas aquí a poner no únicamente ponen el huevo sino que muchas veces ellas desecan o sea hacen popis ahí adentro y entonces esto ensucia los huevos y si nosotros lo más limpio posible y luego otra cosa que los nidos deben de tener es una cosita para poderlos cerrar en la noche entonces ellos se cierran en la noche y se abren durante el día si nosotros los dejamos todo el tiempo abierto entonces ellas acostumbran a dormirse allí los nidos siempre los debemos de cerrar en la noche nidos o nidales comercialmente nosotros los podemos comprar verdad pero también los podemos mandar a hacer los podemos mandar a hacer de aquí de madera y si no nos podemos ingeniar la forma de hacerlos aquí estoy viendo y ahí se están las gallinitas poniendo pero también me gustó este otro sistema que encontré donde son unos botes plásticos y tiene su paja entonces como miran es que tenemos varias opciones para poder tener nosotros nidos y los nidales suficientes que ellas necesitan lo único que por ejemplo si nosotros mandamos hacer los nidos de madera si son gallinas blancas a las gallinas blancas se le dicen livianas es que tengan más o menos unos 20 25 centímetros de ancho y las gallinas pesadas se le llaman a las rojas las rojas generalmente son 5 centímetros más de ancho o entre 25 y pueden servir más o menos de una idea del tamaño que nosotros necesitamos para que nuestras gallinas puedan entrar ahí y lo de la pestaña delantera verdad siempre demandar hacer la pestañita delantera porque la pestañita delantera es la que va a ayudar también para que ellas del suelo brinquen se paren en la pestaña y puedan entrar al al nidal y esa misma pestañita es la que nos va a servir como puertecita para poder cerrar en la noche también lo ideal es no dejarlos colocados directamente en el piso sino que por lo menos hacerle unas patitas ahí para que en el piso porque si están directamente en el piso puede ser de que algunas de ellas se acostumbren también a poner en el piso y no poner en el nido y cuando empiezan a poner en el piso los huevos se ensucian más e inclusive algunas agarran la maña de estar picando los huevos y ya las gallinas esas que comen huevo ya como dice aquel dicho a una gallina aunque se le queme el pico ya no deja es bien difícil de que se le quite esa maña otra idea que se puede usar en los galpones o en los gallineros es utilizar las perchas nos nos a ayudar a mejorar lo que es la densidad o sea la cantidad de aves que nosotros tenemos ahí internamente tipo de columpio o tenemos estas cajitas aquí como tipo de reglita cuando cuando las gallinas están ahí paradas ellas descansan es una forma en la que ellas descansan se ayudan a ventilar también sobre todo si es tenemos un clima cálido o estamos en verano y está calientito entonces va a ayudar también a que ellas se ventilen un poquito más la recolección de huevos la recolección de huevos se recomienda que sea de unas tres a unas cuatro veces al día lo más que podamos verdad si nosotros nos tardamos mucho en estar recogiendo los huevos vamos a recoger huevos quebrados la cascara se rompe el huevo y además de mucho tiempo los huevos se ensucian entonces lo ideal es estarlos recolectando para decir que poderlos sacar lo más limpio posible podemos utilizar botecitos si tenemos estos separadores de huevo no son muy caros yo he comprado en avi industria hay otro lugar pero ahorita no me recuerdo del lugar y no me no me costaron muy caros entonces la ventaja de estos es de que si se ensucian los podemos lavar poner al sol a secar y ahí los tenemos listos para seguir recogiendo era lo mismo que hablaba cuando estábamos hablando de las pollitas la cantidad de alimento que ellas van a consumir va a depender si son rojas o si son blancas las gallinas blancas generalmente consumen 100 gramos al día y las gallinas rojas consumen 113 si miramos consumen así que más más las gallinas pero lo ideal es de que como tenemos aquí a técnicos pecuarios que son buenos que son buenos para esto entonces pueden ayudarle a hacer los cálculos a las personas que tienen gallinitas aquí tenemos por ejemplo que una libra es igual a 454 gramos Ronnie no sé si usted les va a pasar esta presentación de spa si claro doctora solo que usted nos las facilite entonces la pasamos muy bien entonces acá esta libra es de una libra tiene 454 gramos entonces por ejemplo habíamos dicho que las gallinas blancas consumen 100 gramos al día y una gallina roja consume 113 entonces vamos a hacer el cálculo con una gallinita roja por ejemplo tenemos 50 gallinas rojas las 50 gallinas rojas van a consumir 113 gramos entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar multiplicar 50 por 113 entonces nos va a salir este dato aquí que dice 5650 gramos si alguien tiene calculadora lo puede aprovechar a hacer para ver que le luego estos 5650 gramos los dividimos entre 454 que tiene una libra porque esto lo vamos a pasar a libras entonces tenemos este dato 12.44 o sea que quiere decir que 50 gallinas rojas al día nos van a consumir 12.44 libras al día pero esto hay que chequearlo también de acuerdo a la edad que ellas tengan porque no todas las edades ellas consumen esta cantidad este solo es un ejemplo que yo les estoy poniendo por eso les decía que es ideal manejarse uno con una guía que le facilite a uno en la que sepa uno la edad que tiene y la cantidad de alimento que tiene que estar consumiendo hay algunas cosas que nosotros tenemos que evaluar para nosotros saber de que nuestra producción va así que vamos en buen camino porque como les decía cuando nosotros tenemos una producción tenemos que tener todos los datos a la mano por eso lo ideal es manejar registros ¿verdad? manejar registros es tener una hoja en donde nosotros pongamos consumiendo en esa edad pongamos así que cuántas aves son y cuántos huevos nosotros estamos recogiendo si nosotros hacemos eso estamos trabajando de una manera magnífica si nosotros no llevamos ese dato estamos trabajando así o sea estamos trabajando y no sabemos ni qué están produciendo ni qué están comiendo ni cuánto estamos gastando las gallinas lo que tenemos que hacer es ver el número de huevos que recogimos al día y dividirlos por el número de gallina eso nos va a dar el porcentaje de postura igual si nosotros queremos saber cuánto están ellas comiendo por docena de huevos que están produciendo entonces agarramos el consumo en libras que nosotros aquí yo hice otro ejemplo por ejemplo el número de huevos producidos diariamente tenemos aquí las mismas 50 gallinas tenemos que 50 tenemos 50 gallinas y recogemos 45 huevos diarios entonces 45 huevos los dividimos dentro de 50 nos sale .9 eso lo dividimos por 100 y nos da igual a 90 90 es un porcentaje bueno para postura buenísimo realmente si nosotros por ejemplo tenemos 100 gallinas y que las 100 gallinas nos pongan es un poquito raro puede ser que si se tiene un manejo pero aquel maravilloso nuestras 100 gallinas lleguen a poner pero de 100 gallinas si nosotros tenemos 95 gallinas 93 gallinas o 90 gallinas que nos estén produciendo un huevo con eso estamos bien abajo de eso hay que ver que es lo que nos está pasando luego cuando dentro de nuestros lotes de gallinas siempre va a existir mortalidad o sea las gallinas más de alguna siempre por alguna u otra razón se van a morir pero lo ideal es que no tengamos más de un 6% de mortalidad anual eso lo tenemos que sacar de acuerdo a la cantidad de aves que nosotros tengamos verdad si tenemos 100 gallinas tendríamos que ver sacar este cálculo de más o menos cuánto sería más vamos a ver sería como una gallina cada dos meses digamos sería lo normal pero más de eso si tendríamos que chequear a ver si están enfermas o ver qué es lo que está pasando más o menos en 14 meses tenemos que una gallina produce 355 huevos si miramos así que cada vez las gallinas comerciales se están produciendo mejor el pico de postura más o menos se alcanza entre las 24 y 25 semanas de edad y se mantiene por unas 15 semanas dentro de un 90 a un 93 por ciento cuando ya nosotros llegamos a tener pónganse que de 100 gallinas nos están poniendo 50 o 55 ya es un lote que no es rentable porque prácticamente solo están comiendo y comido o sea por cada 10 huevos es normal que si son gallinas rojas consuman más o menos entre 3.12 a 3.21 libras de alimento y si son gallinas blancas por cada 10 huevos más o menos van a consumir entre 2.28 y 2.5 libras de alimento como ya estamos hablando de postura aquí el alimento hablamos ya de postura fase 1 hay 3 fases hay fase 1 2 y 3 la fase 1 generalmente se le da de las 19 aunque esto tiene que ver mucho mucho también con el tipo de alimento que le estén dando o sea la casa comercial ¿verdad? el alimento balanceado puede ser que aquí se llame posturina pero es fase 1 ¿verdad? se llame posturina y tenga este rango de edades entonces eso es hay que ver también ¿verdad? porque depende el nombre de la casa comercial pero generalmente los rangos en 3 semanas son estos ¿por qué es que varía cada una de estas? porque hay algunos que tienen un poquito más de proteína y hay otros que tienen un poquito más de calcio y hay otros que con la edad van bajando un poquitito más gallinas en galpones las podemos tener en gallineros y nos van a producir nuestros huevitos ahora también es común que nosotros tengamos nuestras gallinas de traspatio también se llama de pastereo pastoreo y orgánicas ellas generalmente muchas van a estar comiendo lombricitas y ellas la postura nunca va a ser igual que una gallina que nosotros tengamos en gallinero con alimento balanceado o sea la producción de ellas es casi que la tercera parte que una gallina que nosotros tengamos en un galpón o un gallinero ahora si nosotros tenemos criollas gallinitas criollas las gallinitas criollas las gallinitas criollas generalmente no nos ponen huevos así como como las gallinitas comerciales que nosotros tenemos las criollas así que venían de todos colorcitos venían rojitas blanquitas venían avadas cafecitas y bueno ahí venían muy bonitas las tuvimos varios tiempos encerradas en un gallinerito y las alimentamos solo con concentrado comercial les dimos esas gallinitas no dejaron de poner un día las tuvimos como año y medio y año y medio pusieron las gallinas casi que todos los días o sea que a mí muchos me dicen verdad de que las gallinitas criollas no mucho sirven claro no son buenas ponedoras pero porque no tienen el alimento adecuado si nosotros a ellas les damos el alimento adecuado ellas son pero magníficas ponedoras estas que estamos viendo aquí lo que pasa está de que muchas veces están solo de pastoreo entonces la producción nunca nos puede llegar a una que va a tener es básico así que le va a dar todos los nutrientes que necesitan las gallinitas para poder poner huevo diario entonces estas nosotros las podemos ayudar una es dándole mitad de ración de concentrado y mitad que puedan ellas pastorear si es que nosotros quisiéramos aumentar un poquito lo que es la postura de ellas entonces yo ya estoy ahí Ronnie solo tengo quisiera hablarles de otra cosa todavía tenemos tiempo si tenemos tiempo todavía no hay problema ah ok permítame un segundito por favor me dice si ahorita se mira la presentación si se visualiza ah ok perfecto algo muy importante en las ponedoras es hacer la selección como es que nosotros o para qué es que hacemos la selección nosotros seleccionamos las aves como un objetivo y es eliminar a todas aquellas aves que son improductivas porque de un lote de aves lamentablemente va a pasar ahí desapercibido y que no van a poner y esas solo están comiendo y no están poniendo entonces nosotros podemos empezar a hacer una selección cuando podemos empezar a hacer nosotros la selección cuando ellas lleguen al pico de postura que alguien de los que quien me puede ayudar con que me digan a qué edad empiezan a poner y a qué edad empiezan a tener ya mayor cantidad de huevos quien me puede decir don edualdo levantó la mano entonces por favor don edualdo predominantemente ellas van a poner sería de las 18 semanas en delante verdad si considerando que toda la fase de crecimiento fue la adecuada para que ellas inician a su ensayo de postura de las 18 semanas en delante verdad si así es ahí estamos gracias bueno gracias entonces empiezan ellas a poner le llamamos nosotros cuando si nosotros tenemos 100 gallinas 90 nos están poniendo o 95 están poniendo eso nosotros le llamamos pico de postura en donde ya casi todas llegaron y todas se están poniendo entonces ahí después de ese pico de postura es en donde nosotros podemos empezar a hacer una selección se sugiere o se recomienda que sea una vez al mes estar manipulando las gallinas a ellas si se les está manipulando entonces ellas están en un sub y baja de postura y nosotros lo que queremos es que ellas pongan pues no que dejen de poner entonces para mí lo menos que las manipulemos es lo mejor yo yo recomiendo una vez al mes pero ahí cada quien esto es opcional bueno qué características son las que nosotros buscamos pues vamos a ver características externas verdad vamos a ver gallinitas que nosotros diremos que estén bien alimentadas con la cresta rojita más adelante les voy a enseñar porque lo que nosotros necesitamos ver es que ellas tengan su abertura de huesos verdad para que pueda pasar el huevo vamos a ver cómo es que eso se hace bueno qué características son las que nosotros tomamos en cuenta para una buena ponedora una es que que es como calientita y no es delgadita sino que tiene cierto grosor y que tiene barbillas grandes y rojas esta es una buena ponedora claro que también tenemos de acuerdo a la variedad con lo que nosotros estemos trabajando porque estas son blancas de cresta grande y esta roja es de cresta pequeña pero no quiere decir que sea una gallina que no esté poniendo sino que es ella ya ya por su variedad ella va a tener la cresta pequeña pero ella tiene una cresta pequeña pero tiene una cresta roja y tiene sus barbillitas bien redonditas muy bonitas entonces aquí podemos ver la diferencia una cresta grande que se le basta inclusive de medio lado es grande sus barbillas grandes esta tiene su barbilla aquí rojita grande de acuerdo al tamaño de su cresta entonces es una gallina que si está poniendo esta es una que se empieza a tornar más claro verdad y esto quiere decir que si es una gallina que se está poniendo lo que pasa hasta de que el alimento tiene pigmentos el pigmento es como un tipo de colorante digamos entonces el pigmento ella se va despigmentando porque ese pigmento va pasando para la coloración de la de la yema si la gallina no 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 está poniendo entonces ella se va a quedar con las patitas bien amarillas porque quiere decir que no está pasando ningún ningún pigmento pero a mí lo que más me gusta para poder hacer la selección es la distancia de los huesos de los huesos de la de la de la de la quilla y los huesos pélvicos que también se le llaman las agujas para mí aquí no hay pierde porque algunas veces uno se puede confundir que la cresta pero con los huesos no hay pierde aquí si nosotros colocamos los dedos aquí entre lo que es la la quilla de la gallina y los huesos de aquí nosotros ponemos la mano y nos entran de tres a cuatro dedos quiere decir que es una gallina que está abierta y que está poniendo y si nosotros medimos aquí y apenas nos entran dos deditos o un dedo es porque es una gallina que está cerrada es una gallina que no está poniendo aquí se mira mucho mejor ¿verdad? entonces aquí ponen ustedes la mano y cabal se siente el hueso aquí de la de la quilla mete uno la mano y encuentra un espacio y aquí encuentra uno los huesos pélvicos que también se le llaman las agujas aquí al cabal le entran cuatro dedos quiere decir que es un excelente ponedor y a esta persona aquí solo tiene dos dedos es una gallina que hay que sacar que no no está poniendo también se puede hacer de otra forma en lugar de poner los dedos de esta forma se pueden poner aquí en las agujas las agujas están un poquito abajo de los carcaval hay que hay dos huesitos dentro de esos de esos dos huesitos nos tienen que caber tres dedos ahora los hombres que tienen los dedos más gruesos inclusive dos dedos con dos dedos está bien es una gallina que está poniendo ahora si aquí entrara solo un dedo quiere decir que es una gallina que no está poniendo entonces esas gallinas es mejor sacarlas porque son gallinas que no van a que no van a poner así se va quedando uno con las gallinas que realmente están poniendo aquí se mira mejor ¿verdad? los dos deditos otra cosa que podemos ver es que también las gallinas que están poniendo la cloaca la cloaca la vamos a ver que no está tan rojita está un poquito pálida porque es una cloaca que está trabajando o sea es una cloaca donde están pasando huevos todos todos los días es una cloaca ancha que se mira un poquito hinchada y de apariencia húmeda esta es una gallina que está poniendo si nosotros agarramos una gallina la chequeamos y le miramos aquí la cloaca que está seca que está chiquita quiere decir que o que está bien rojita quiere decir que es una gallina una cloaca que no está trabajando ¿verdad? es una gallina que no está poniendo huevos normalmente una gallina tiene que poner dos huevos al día eso es mentira el proceso normal que se lleva para para que se desarrolle un huevo son entre más o menos 23 26 horas pequeña pero podemos ver una cresta muy bonita ¿verdad? rojita y sus barbillas también y en esta de aquí miren aquí si miramos una clara diferencia chiquitita y básicamente ahí estamos rojita gracias doctora muy amable ahí estamos un poquito más de tiempo unos minutos si activales el micrófono don francisco tiene una pregunta si muy buenas noches o buenas tardes buenas tardes solo quería hacer una pregunta desde el inicio pues o tiene que ver algún alguna producción que le está afectando no sé cuál es el problema que tiene están jovencitas y de qué color son es de las coloradas de las coloradas es para arriba no tendría que estar bajando tendría que ver ahí cómo están ellas con el consumo de alimento pues en agua está mojando la viruta entonces no sé si es un problema o no sé yo veo que es de agua de arreglarlas y si le está mojando la viruta pues esa viruta hay que sacarla a secar y poner poquito pero tratar de estarle dando vuelta a la cama para que la cama no se nos vaya a pelmazar y a humedecer mucho porque eso nos puede provocar problemas no sé si le ha escuchado a usted algún ruidito como de catarito el problema que yo lo estoy observando es que como es bebedero automático entonces estaba bien ya entonces no sé cómo se puede trabajar pero habría que ver porque mire si ellas están regando el agua voy a ver si no hay algo que las está asustando porque generalmente ellas son muy tranquilas y cuando hay algo que ellas las asustan entonces ellas brincan y es ahí donde ellas botan el agua no lo que estoy observando es que cuando empiezan a tomar el agua empiezan a viruta esta calidad pero son las coloradas que tienen ese problema así mire es primera vez que oigo eso porque a mí me gustan más las coloradas porque son más tranquilitas en ese sentido si pues a mí me habían comentado que las más fuertes si pero en visto que los blancos son más toman el agua más tranquilo a cambio los rojos está regando el agua no es porque el bebedero está regando el agua que son ellas ajá son ellas que están provocando ese problema entonces no sé qué se puede hacer ahí yo lo que hice es que tuve que colocar una parte de un nailo ahí y hacer una ventanita para que ellos vayan entrando y para que no empiezan a salpicar el agua y si está funcionando pero eso es una creatividad sí pues eso es lo que les decía de que lo bueno es de que hay una creatividad tan grande que sí que logra conseguir uno las soluciones ¿verdad? ajá así es entonces y a eso me preocupa porque como que eso le está bajando la postura sí habría que habría que chequear porque como le digo yo no 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 es normal habría que ver si ellas están sacudiendo la cabeza mire lo que pasa es que ellas a veces sacuden la cabeza cuando tienen un poquito de problema respiratorio y algunas veces le cuesta es que tiene que uno de escuchar porque oye uno cositos así y es cuando empieza a escuchar usted el problema respiratorio ah vaya muchísimas gracias doctora por bien de nada le agradezco bastante de nada buena tarde está concentrado vencido se le da bueno habría que ver en qué estado se encuentra el concentrado y cuánto tienen la de tiempo de vencido porque hay algunos concentrados vencidos que uno los mira y están en buenas condiciones pero en buenas condiciones le digo yo de de olor y algunas veces cuando están vencidos yo no sé si alguien ha visto pero le salen como como unos piojitos le salen unos bichitos al concentrado de ese concentrado lo mejor ya no no es no darlo y porque lo que pasa lo ideal es mejor que sea concentrado fresco gracias doctora de nada don eduardo también tiene la mano levantada entonces si pudiera que alza su micrófono don eduardo mucho gusto buena tarde este la pregunta es desde el inicio usted este doctora mencionó lo de la situación de la cama tuve una experiencia y es lo que yo quisiera ver de repente me pudiera aclarar por lo de que usted había dicho que la cama es posible de tenerla así en tierra pero en tierra plana pero ahora pasó la experiencia de que ellas como tienden como a rascar entonces provocar tierra fría verdad entonces la situación es o es más sugerible que sea como torta de concreto para que ya no produzca ese síntoma que les afectó en este caso la vista a las gallinas y se lograron recuperar si lo que pasa sabe que el polvío este yo si he visto varios casos de esos de que la costumbre o el hábito de las gallinas y eso lo va a encontrar uno en cualquier lugar es el de el de rascar y al hacer eso ellas estos como huequitos es una forma también en la que ellas como que se sienten un poquitito más más fresca entonces ellas siempre lo van a estar lo van a estar haciendo lo ideal es que si uno tiene de tierra estar como que cada cierto tiempo rastreando para tratar de mantener las mantener la la tierra plana pero si en el mismo galpón uno puede hacer también un lugar en donde se le llaman aceladeros en donde ellas que si tiene que chequear uno de que no sea muy polvoso porque si no eso les molesta a ellas los ojos ¿verdad? ay entiendo este si y como la otra situación que usted comenta que se le va a echar cal pero a lo que yo no entendí era de que echar cal a la pared o echar cal sobre la tierra así cal a polvo si nosotros lo que recomendamos es cal sobre la tierra sobre todo si usted ha tenido un lotecito de gallinas y va a meter otro pues para decir no hay manera de desinfectar porque la tierra se coloca la cal y usted echa agua ¿verdad? porque nosotros recomendamos que sea cal viva y así la cal viva con el contacto del agua se acuerda usted que eso calienta y a la hora de calentar eso gracias doctora muy amable y también si recomendamos de que la cal también se encalen se encalen las paredes ¿verdad? las paredes y las vigas ahí todo entre más encalados estés pues dan mucho más un ambiente de que está todo limpio así como desinfección le podría decir sí ajá como desinfección hay algunos que dicen que no que no funciona pero la verdad es que a nosotros sí nos ha funcionado muchísimas gracias nuevamente doctora gracias de nada buena tarde doctora como no era recomendable comprar aves de 8 semanas porque podían padecer de peritonitis entonces don Armando Hernández él pregunta cómo poder identificar yo no recomiendo comprar aves de 17 18 semanas lo que pasa hasta que yo he visto que que algunas veces compran les venden aves de 17 18 semanas si uno las compra entre 14 y 16 semanas no hay problema pero si uno las compra ya más más viejas inclusive he visto que hay algunos que las compran ya poniendo entonces ahí lo único que puede hacer uno es que ellas toman una postura nosotros le llamamos postura de pingüino y como le dije la gallinita no tiene su postura normal sino que está así como pingüinito entonces estas son gallinas don paulo tiene levantada la mano entonces si tiene una pregunta don paulo por favor se puede activar su micrófono perjudicar la postura posteriormente no es que perjudique en la postura sino que lo que pasa está que dependiendo del tipo como hay varios tipos de coccidia entonces es dependiendo del tipo de coccidia que se tenga una es de que hay una que provoca más más daño porque matan las gallinas y nosotros no las no las tratamos rápido lo que pasa está de que también es de que si no les damos como quien dice manejo o unas buenas condiciones entonces son pollas que se nos van a atrasar de peso y por lo tanto cuando se nos atrasan de peso pues van a llegar un poquito más tarde a la postura entonces problemas en ese sentido podemos tener la coccidia básicamente es de manejo si nosotros tenemos un buen manejo si estamos moviendo la cama si miramos que ya casi no tienen cama sino que solo tienen tierra entonces estarles poniendo viruta o estarles poniendo cascarilla de arroz eso y tratando para que ellas se vayan inmunizando pero en cuanto nada más detectemos que nosotros tenemos que ellas tienen problema y nosotros empecemos tratarlas entonces ellas van a tener chance de recuperarse más rápido buen peso y van a pesar a poner a la edad que tienen que poner gracias gracias doctora este viera que don Oscar Argueta en Facebook pregunta si usted pudiera explicar el proceso del desplumaje de la gallina para que se reponga y vuelva al proceso de postura y cuánto tiempo lleva ese proceso para que vuelva a poner otra vez fíjese que eso si tendría que ser otro tema diferente porque si es un poquitito más más complejo hablando de la de la pelecha yo me imagino que él está hablando de él está hablando de pelecha y de muda de pelecha si lo que pasa está de que esos son programas especiales son programas especiales en los que se aplican a lotes que han sido buenas ponedoras y que nunca se han enfermado o sea que han sido lotes pero sanísimos esos lotes si nos funcionan para pelechar porque si nuestras mis gallinas ahorita tienen 90% de postura si yo las pongo a pelechar ya en el segunda producción que yo les saque ya no me van a llegar a 90% sino que me van a poner 80% baja el porcentaje de postura y básicamente esos programas dependen de dejarlas a ellas sin alimento unos días con agua sí pero sin alimento unos días más o menos unas dos semanas y después poco a poco se les va colocando el alimento nuevamente pero si tiene que ser un proceso muy bien hecho porque durante esa fase si no tiene una buena selección de gallinas que estén en buen peso y que hayan sido buenas ponedoras entonces si puede tener un porcentaje alto de mortalidad gracias doctora muy amable doctora cuánto tiempo más nos da para preguntas tal vez tengo unos cinco minutos más fíjese de que tengo como se llama otra reunión está bien no hay problema entonces solo tenemos a bueno tenemos a don Isai Paulino que está levantando si buenas noches buenas noches se escucha si si se escucha era doctora muy bonita conferencia gracias muy amable con relación a la pregunta del compañero que me que hizo hace rato con relación a las gallinas que toman mucha agua ajá entonces eso es un problema de parásitos a las que toman mucha agua si es un problema de parásitos hay que desparasistarlas para que ya no tengan mucha agua y vitaminarlas por cinco días o yo tuve una experiencia en este caso pero así les dicen entonces ya volvó a la normalidad ya el alimento ajá entonces eh algunas veces cuando ellas empiezan a tomar mucha agua tiene que chequear uno cómo está el el alimento ¿verdad? eh revisar de que uno porque uno a la hora de comprar mejores no dejar uno los sacos en el piso sino que colocarlos en una tarima o en una mesita para que no tengan eh contacto con el suelo que se puedan humedecer porque si se humedece entonces eh hay crecimiento rápido de hongos y entonces eso nos genera otro tipo de problemas ah gracias muy amable porque creo que me estaba dando cuenta que si yo lo alimento lo he hecho en el piso de una vez ajá 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 si mejor hay que ponerlo si tiene una su tarimita o una su mesita por ahí es mejor ponerlo ahí ah gracias muy amable por la recomendación bueno de nada ajá bien entonces bajo tu compromiso vamos a finalizar esta sesión preguntas que tienen mucho que ver con la parte de sanidad de aves entonces va a haber un módulo esperamos que si pudieran guardar sus preguntas para ese evento creo que es el siguiente viernes entonces ahí pueden plantearla y precisamente es el tema es así bien específico para eso entonces ahí se pueden abordar y despejar todo por el tiempo que nos ha brindado ¿verdad? este elbetas Fedecocagua y también pudiera extenderles nuestros agradecimientos a la autoridad vengan a hacerle la invitación para que nos acompañen el próximo este aquellos que sí están interesados en recibir el Dito más porque nos han pedido que prácticamente el límite va de hoy en adelante el que puedan participar a todos los demás entonces quisiéramos agradecerles y a cada uno a las cuatro de la tarde un gusto poder saludarles gracias Rony por la invitación feliz tarde gracias Rony gracias Rony gracias Rony Gracias.